¡Suscríbete al canal! Falta gente todavía Sí, allá por el principal creo Está looteado Hay muertos ¿Dónde? Acá la izquierda mío, afuera creo ¿Por fuera? Ajá En la llave, en la llave A la derecha, en la ventana Eso Ay, la llave, ya no me acordaba Camikaze Creo que por acá queda una llave ¡Ay! ¡Jesucrista! Me asustó Espera, 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 espera Lanza algo ahí Yo creo que estaban en la otra casita Derecha ¡Uy! ¡Qué bueno que era uno! Ay, me pende ¡Llego carro! ¡Llego carro, jefe! ¡Llego carro! Acá ¡Mira! ¡Me había lanzado una! ¡ característica que le puede gerir una aldena a suzame! Gente, acá Estoy corriendo en medio de la nada Va a aparecer por acá atrás del barco Mira ahí va Uy, ese lo podemos bajar, eh Sí, le doy, claro Ahí lleva una Se cuida atrás de esta ¿A dónde? ¿A izquierda? Ya lo vi, ya lo vi, está aquí atrás Tiene que entrar, su corazón Ya lo vi, ya lo vi No, no, ¿qué? Pero su amigo no sé dónde No piquea, no sé si sigue hasta allá O corrió Me dio la kill Creo que no hay nadie, no sé, no sé Ay, se murieron Un Molly Vámonos, chiquito, ven por acá Van a crashar aquí, estoy segura Vienen, vienen Oh, Kamikaze No, ya vale Buenas noches, jefe ¿Cómo va todo corazón rojo? Saludos al chat Señal de aprobación con la mano No tiene revividor No tiene revividor Y te moriste, no puede ser A ver si ellos traen Ok Quedan siete No tiene revividor So No ¡No! No sé quién es Man Manco, si yo o él Ay, pues de madre Lo he acostado con esa arma No, ya valí Ya valí Curse, curse Me lo habiste echado No, joder No, joder No, joder No, joder Voy al baño Espérenme tantito Me llevé a doce No, joder Ven Je 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 Je